A los que juzgan mi vida, que se pongan mis zapatos Y al que quiera lo que tengo, que le pegue duro a diario Porque ignoran el proceso, solo ven los resultados Yo entendí que así es la vida, por palabras no me aguito Cuando haces las cosas bien, siempre habrá libre albedrío Pero al hablador de conejos, hay que tapar en el músico Como no confío en nadie, jamás me han decepcionado Entre más les das, más quieren echar todo pa' su lado Y el que grita que lo envidian, es el menos envidiado Dicen que el dinero cambia, a uno que otro no lo niego Casi siempre el más creído, es aquel que tiene menos Porque el que mueve billetes, nunca lo anda presumiendo Primero nadie te pela, cuando andas buscando un taco Pero si llegas a grande, todos te brindan la mano Se paran el cuello y dicen, supe que ibas a adorar en lo Jamás he visto a Bill Gates, compartir cosas en Facebook Pa' traer la buena suerte, las cosas no caen del cielo Trabajar como se ve, es como se hace el dinero